Con los neumáticos hacia arriba fue como quedó esta camioneta al impactar con otro vehículo en la calle Pedro Gual y Rocafuerte en horas de la madrugada en Puerto Viejo. Se hizo levantamiento de indicios, los vestigios, para posterior llevarlo a un informe para presentar a la fiscalía. Tres personas resultaron heridas en este siniestro vehicular. Los transeúntes auxiliaron a las víctimas hasta que llegaran los paramédicos y posteriormente fueran trasladados hasta una casa de salud. Resultaron heridas tres personas y las cuales eran menores de edad. Los mismos que fueron trasladados a un centro de salud para hacer atendidas sus lesiones. Otro accidente que se registró en Puerto Viejo fue en las calles Pedro Zambrano y Zaguirre y Callejón Robles. Solo existieron daños materiales. Una señora abrió la puerta de su auto y justamente rozó la parte derecha de mi carro. Asimismo, los encargados de este procedimiento fueron los agentes de la Oficina de Accidentes de Tránsito OYAD, pero las partes afectadas llegaron a un acuerdo económico por los daños causados en los vehículos. Más vale a veces arreglar la situación amigablemente. Ellos quedaron a pagar lo que es la prima del vehículo. Luego pues hacerlo arreglar por medio del seguro. Informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!